Si lo harás, tendrías pretendientes más solventes, ya lo sé, es porque mejor ya nos casamos, yo lo haré. Si la boca te moramos, si nos vamos, ya lo harás, y allá a su trago se llenque, que no volarás. Si el destino no solerá, yo perfecto moriré, te morás, cuando nos casamos, nos casamos, ya lo haré. Si lo harás, si nos vamos, ya lo harás, de mi amor te aburrirías, te hartarías, si lo harás. De mi amor te aburrirías, te hartarías, si lo harías, y la boca te moramos, si dudamos, ya lo harás. De mi amor te aburrirías, te hartarías, si lo harás, mejor esto no atrasamos, nos casamos, nos casamos, yo lo haré. Yo lo haré, no lo harás. Pero tú me...